... Investigadores de la Universitat Politècnica de València han diseñado un prototipo de sensor para el registro no invasivo de señales bioeléctricas en pacientes. Este producto que hemos patentado consiste en un aparato que nos permite medir la actividad bioeléctrica de los distintos músculos que puede haber en los órganos del cuerpo desde el corazón, intestino, útero, incluso cerebro nos permite captarla de una forma muy especial con altas prestaciones que consisten fundamentalmente en poder captar la actividad de una forma más localizada e incluso controlar qué zonas de debajo del electrodo queremos captar y todo eso además hacerlo de una forma muy pequeña, muy integrada y transmitiendo la señal de una forma inalámbrica que es muy cómoda para el paciente y para posibles aplicaciones portátiles y ambulatorias. El dispositivo podría aplicarse en la evaluación y seguimiento de patologías cardíacas e intestinales así como en el diagnóstico de partos prematuros. Este sistema de altas prestaciones para la medida de señales bioeléctricas tiene como principal ventaja que con un único electrodo o combinando incluso varios electrodos se puede tener información de forma simultánea de distintas zonas del cuerpo. Entonces a diferencia de lo que pasaría con otros electrodos nosotros por ejemplo una aplicación en ginecología y obstetricia sería colocar esos electrodos sobre el abdomen de una mujer embarazada y ajustando esas señales podríamos por un lado ver la actividad del músculo uterino que nos daría información sobre cómo de cercano puede estar ese momento del parto como también ajustando esos pesos coger actividad que está mucho más profunda dentro del cuerpo y coger por ejemplo la actividad del ECG del feto y poder así también monitorizar la salud de ese feto. El sistema se compone de una serie de electrodos anulares un electrodo de disco y una completa circuitería para amplificar y filtrar las señales. Además incluye una interfaz de comunicación inalámbrica para la transmisión de las señales captadas. Respecto a los electrodos convencionales que se utilizan para la captación de señales bioeléctricas los electrodos que podemos encontrar en cualquier hospital estos permiten captar las señales con una elevada resolución espacial es decir, nos permiten diferenciar entre señales que están muy próximas al electrodo de registro y no solo eso sino que además podemos dándole diferentes pesos a los diferentes anillos que conforman el sistema de captación podemos seleccionar si queremos captar la actividad bioeléctrica que está más cercana, más profunda o más en los alrededores del punto de registro. La transmisión de las señales captadas es inalámbrica eliminando totalmente el cableado lo cual lo convierte en un dispositivo idóneo para registros ambulatorios, domiciliarios y la realización de pruebas de esfuerzo. Podría ser muy útil para el registro de larga duración es decir, para holters del ECG tipo pruebas de esfuerzo o monitorizaciones de larga duración en las cuales el paciente con un número muy pequeño de electrodos y sin necesidad de cableado podría ser monitorizado. Además, esa elevada resolución espacial nos permitiría hacer un estudio más profundo de las patologías que podrían estar asociadas a las diferentes enfermedades. En los próximos meses los investigadores esperan obtener una versión más integrada y con ella realizar pruebas correspondientes previas a su aplicación en la práctica clínica.